2 viejas ¿Lo van a sacar de aquí? ¿O van a conseguir viejas allá en Matemal? A ver, a cambio, estoy de cuidado Ya para acá ahora Porque ya no hay un último adentro ¿Cuántas? Su mamá y su verdadera La vieja es cancelada Si los van a ir a dar un trabajo Si lo van a dar un trabajo y lo van a apelar a ese chiquitito si ya le han matado nada no lo has hecho nada no, 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 no es lo que le dicen allá es la base para que le de gusto quieren pero si es amigo se acaba celebrando el día cumpleaños de chui se va a poner al tiro con ellos nadie quiere tener si vamos a mirar el post 95 como no ahí esta tu carrito así es amigos salud para todos carrito anda el carrito así es amigos acá nomás echan una copa y pues yo ahorita aquí ando grabando y yo no tengo pero ellos pues están aquí pues también por el cansancio y y yo sé que pues una un un doce un veinticuatro entre cuatro personas yo creo que no es suficiente es algo poquito entonces así es amigos saludos para todos no acá pues aquí nos encontramos en el trabajo y gracias a Dios pues ya finalizamos el día hoy estamos el día yo empecé a manejar el estándar a los doce años un día el día hoy sábado y gracias a Dios todo bien y se terminó el día entonces ya está y y yo guatemal manejo también como mierda pero así es así es amigos saludos bendiciones pues todo bien gracias gracias adiós adiós saludándonos describense en el canal video chikruz bajo la paz si osea bastante no osea osea bastante no osea bastante no osea ya me casé con la muchacha casi si no me corre y yo creía que iban a salir casados y ya ya me casé con la muchacha ya me casé mucho en la muchacha aquel nada lo estaba haciendo aquel como chupita así es amigos saludos para todos no esta es una troca pero así de lado que dijo chui? no iba a miarte y decía quien quiere ver mi chiquita saco debe estar cochinera no que es lo que te te estás diciendo que te diga es 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 no hay otro que decir es 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 hasta la fecha pero yo nomás lo digo Pero cuando vas a ser turista o algo Suscriptores No, allí lo pueden ver allá Usted que habla dialecto Y dice Va a comer carne Eso es una bonita palabra Me dicen Me dice Amigos, saludos y bendiciones Acá dejamos este video Saludos amigos